Agregó hoy inquietud a la trama rusa, fue un tweet de Donald Trump en el que recuerda a su autoridad como presidente para indultar a quien lo considere. El mandatario lanzó esta crítica. Mientras todos están de acuerdo en que el presidente tiene plenos poderes para perdonar, ¿por qué pensar en eso cuando el único delito hasta ahora son las filtraciones contra nosotros? Noticias falsas. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales de Noticias Telemundo. Yo soy Fernie Bustamante y hoy me acompaña Alejandra Castro.